Música Nos vemos el lunes Oye, oye que estamos el lunes Oye, pero Pero bueno, estoy tratando de llegar Es que este programa es muy difícil Hay muchas cosas Nos vemos Iñaki A la hora voy a llegar Chicos, voy saliendo Voy saliendo de la radio En el espacio de la radio que es increíble Y ahora tengo que hacer todas unas cosas Con la Javiera La Javiera me va a estar esperando, espero que me tenga Algún aperitivo, algún cóctel, alguna cosa ¿Cuál es a todo? A ti ¿En serio? A todos Están todos considerados Tenemos que hacer por un Show que estamos preparando Y se están dando las cosas Están saliendo, me estoy Cuidando y todo, por eso que ahora saliendo De la radio Que estoy yendo para allá Me voy a poner la mascarilla porque Porque hay que colaborar Gracias por escucharnos, ah Increíble el grupo Ustedes son los mejores seguidores Vamos, 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 Javi Estamos en dirección a la casa de Javiera Esto es todo Esto es todo Lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos Nos fuimos, nos fuimos Va a pasar por el lado Va a pasar por el lado Por el lado Oye, Fernando ¿No vas a pagar tu ticket? Oye, Fernando Última vez que hacemos esto ¿Y el almuerzo? Eso es lo que yo te decía ¿Andan con molido? ¿Andan con efectivo ustedes o no? Andamos, andamos Voy a un café con piernas Como un café con piernas Como tomar un café Y hablar al almuerzo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Moniego, Ari ¿Alvaro? No, no hace nada Pasa, pasa, pasa Este sí hace Hola, amigos Estamos haciendo un poquito La Caby Hola ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? Bien Ah, viene de subir el cerro con Claudia Y con la chica Ah, qué buena ¿Te gustó la casa? Sí Tranquilo, es para que veamos En mi ventana Sí, tu ventana de... Como la... Como tú en el secreto Pero en el... No, no, no No, no Yo pensaba hacerlo en la ventana del baño Que es más como hay más espacio para grabar Shhh, estamos tan locos Oye, dice... Eh... Se puede virar con luz roja ¿Ya? Y va pasando una gente Y va y me toca la bocila Fuerte Y cuando uno anda... Sí, desde que yo me aclaraba ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No... No, golpeé un... Golpeé unos metales ¿Tú? Sí ¿Tú le golpeaste? No... Le golpeé, eh Le digo... Va cruzando gente No voy a... No voy a atropellar a nadie, eh Y me hace así Qué tontero Se me olvida siempre abrir... Cuando tú abres la puerta es muy complicado para el tipo... Ese es muy bueno ¿Cómo? Tú le abres la puerta Al que va manejando Al que va manejando Y te quedas así como... Diciendo qué va a hacer Se va a subir a... Qué bueno subirse a arriba Sí Usted se da cuenta de lo que hizo, ¿no? Me tocó la bocina cuando va cruzando... Qué lindo Cuando estás manejando desde la puerta Y digo... Ah... Usted se da cuenta de lo que hizo, ¿no? Es necesario Es genial Es genial Sí, sí Es genial No, pero yo... Es muy bueno verimos vueltas Y sobre todo La puerta de atrás Un apacito Unas coreos Que más que estas cámaras son más bonitas Me gustaría hacerla Aprovechando que están los chicos Me gustaría aprovechando a ustedes Y hacer un video para los niños Ah... Ah... De cumpleaños Entonces me encantaría Ya que ustedes pudieron Hacerle una comita Vamos a hacer una foto De que te hicieron Yo embarazaba Las imágenes Y que me lo estoy grabando aquí durante... Se queden a ganas en la tarde Escudar a los niños Le preguntan cosas Y después me mandan Un video para la familia Aprovechando Y... No, yo me quiero duchar Y quiero sacar el barro Entonces... ¿Quieren almorzar mientras tanto? Eh... ¿Tienen hambre? Ustedes tres Y almorzamiento yo me ducho ¿Puedo almorzar solo? No, contigo por la... No, no, yo no voy a almorzar No, yo no voy a almorzar con él O, no sé, igual No me voy a lavar el pelo Solo me voy a duchar Porque no ponen la pelusa No, se puede cambiar Prepárenme, no avancemos No, yo no me sentaría a almorzar Eso no lo estoy poniendo No, pero ya almorzaste Obvio Ya almorzaste, cabrón Sí, sí Pero... Y nosotros estamos de mal Pero... Oye... El 22 El 22 Esa es otra reunión Eso nos juntamos otro día Vamos superando la... El sábado el domingo no se puede El... Está todo el... El luna va a tener que juntar El luna puede... Pero... Pero... ¿Puedes sacar... Permiso... ¿Puedes sacar un permiso para comprar? ¿Para... Para comprar? El lunes tampoco se puede sacar Sí Sí El fin de semana El fin de semana El fin de semana Dos y cuarto Y... Eh... No he comido nada Hace tres días ¿Tendrás algo para comer? No, no... Sí... Estaba... Solamente... Jugando con... Con alguna cosa Ah, estaba acercándolo ¿Tú actúas? ¿Te estás riendo de mí? ¿Tú actúas? ¿En serio? Avísame Quiero... Quiero hacer algo La idea... Hay varias ideas Pero ninguna está cerrada A muchas les falta como un término Entonces vamos a hacer unas cosas en el semáforo Vamos a ir Vamos a agarrar Vamos a hacer unas coreografías Vamos a tratar de... De salir un poco de lo habitual Para tratar... Igual con la pandemia Es súper difícil Eh... Tratar de hacer algo... Eh... Creativo, inteligente Porque uno con el encierro se va maneando Entonces... Siempre ves los mismos colores Siempre ves la misma ropa Siempre ves la misma persona Entonces... Uno dice... Qué... Qué creativo puedo llegar a ser Música... Música... ¿Dónde dejaste las pelotas? Las pelotas las tengo acá ¿Dónde las tienes? Están grabando todo el rato No se puede así ¿Dónde están tus pelotas, Fernando? ¿Dónde tienen las pelotas, Fernando? ¿Qué estáis buscando? Dinero Dinero sucio Qué bonita la luz de arriba Para que se vean como corresponde ¿Vos no traje mi celular? ¿Y los celulares? Yo tengo el mío Bueno, tengo el mío Para grabar ¿Dónde está la cinta? Allá dentro ¿Y si los cabros se forran haciendo esta cuchara? Se le olvidó traer el cartel ¡Oy el cartel! Estoy cerrando todo lo que hicimos con la quena ¿Qué es eso, Dito? ¿De dónde sacaste una cámara? ¿Cómo ves? ¿Qué es eso? Es una cámara que me han pasado los chicos Que estoy trabajando con ellos Unos chicos para potenciar un poco Lo que nosotros hacemos A ver, ¿y me puedo ver cómo me veo? Sí, sí ¿Por qué te miras? Porque me faltó la chasquilla Es que no... ¿Sabes que la marité, mi peluquera Se fue? Es como que... Tu peluquera yo no veo por ningún lado que aparezca El... Cada vez aparece menos ¿Y por qué hablás como cuico? ¿De qué estás así? Porque están los cabros Que ahora tenés como... No estoy hablando ¿No estoy hablando? ¿Por qué me estás diciendo que hablo? Y tú salís tu foto ahí como volante Y qué sé yo Y te creís la raja Y me da un poco de raya 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 ¿Por qué me estás diciendo eso, Kená? Porque yo te digo Porque si tenías unos cabros talentosos Jóvenes, gente joven, digamos Que te hace aquí Bájame más porque... Hola, soy la Kena Saludos a Chile y al mundo Bueno... Ya, Kena Déjame... Es que tenemos que... Hola No te acerque, no te acerque No te acerque, no te acerque No me toque No me toque... Si no, decirle a la gente que tenemos show Te pido por favor que voy a cerrar yo Que esto con los chicos tengo un acuerdo Que es un canje ¿Y dónde se cae clara tú a ver a los chicos? Porque yo te quiero decir Estos cabros son caros Si yo los he visto Bueno, eso es... Esto es un tema... No, tranquilo Que yo voy a hablar de un poco Es un tema... Es un canje que tengo con ellos Déjame en Kená, por favor Tú tienes tus cosas... Tú tienes tus cosas... No, yo tengo canje Tenía canje con la Maritia Ahora que me dicen La peluquería se rolla No, no tengo canje Y hable... Pero si tenís canje Tú que le ofrecís Porque eso yo me pregunto Yo sé que ellos están En un súper buen trabajo ¿Y tú qué les das a ellos? Bueno, hables con ellos Tengo mucho que ofrecer Pero muy escondido No, no está escondido Está a la vista Y paciencia de todo No me perjudique Delante de ellos Bueno, yo que... Yo les ofrecía a ellos Que vayan a la zapatería Y que escojan Uno de los modelos Yo con Lucho Tengo un acercamiento único Calzado para dama Calzado para caballero Ellos tienen la opción De elegir un calzado Que son... Tú sabes que los calzados Son muy buenos Pero muy feos Uy, son del año De verdad Son... Pero es necesario que... No, no, no Te lo digo Ellos se van a dar cuenta De la calidad No me... Por favor, no me manches Mi negocio Un negocio que llevo Ah, de 30 No, si son buenos los zapatos Son buenos Son buenos, son buenos El punto es que El show del 22 Si podías aprovechar De promoverlo A todo tu público Sí, por supuesto Ay, ya que tienes show Ok, el 22 Tenemos un espectáculo De muy buena calidad Con invitados internacionales Tenemos un show Déjame, por favor Tenemos un show Donde tendremos variedad Música Baile Entretención Entretención No, no se dice Entretención Se dice Entretención No, pero estoy Estoy diciendo en inglés Porque a lo mejor Hay público bilingüe Sí, pero ¿Cómo se dice Entretención en inglés? Entretención Entertainment No, postito Entertainment Es una nave espacial Es que, ¿sabes qué? Me estoy confundiendo la gente Y eso me pone muy nervioso Entertainment Para la gente que sabe Que me sigue Entiende muy bien Lo que le estoy diciendo Bien No se pierda Nuestro gran show El 22 Cuando te vayas A poner tan cerca La camarita Diré Y sacarte los pelitos Es que de verdad Porque me puso Que se asoma Entonces, es que yo digo Por la gente Por tu público La gente sabe Que tenés pelito en la nariz Bueno, yo te lo digo Es como que Se te asoma Yo ando contando ¿Qué tenés tú para contar? Porque yo Con la marita ¿Qué se lo hice? Me dijeron La sombra así Ando contando Tus cosas Nunca te he manchado Nunca me he dedicado A cuestionarte Tu cuerpo entero Jamás Te perjudicaba Porque no es cuestionable No es cuestionable ¿Qué tienes para cuestionable? Alta falta Te haría volver A la preparación Con el físico Con el turismo Tú lo echaste Era regio Venía para acá Con su zunguita Con su bolerita Tú pasabas poniéndole La masa encima Ahora me vienes a decir Que tengo que volver con él Cuando tú lo echaste De la casa Tú de repente Te sueltas Sobre todo cuando estás Un poco entonada Acuerda de lo que hicieron Tu familia Cuando estás entonada Te encaramas Arriba de esa persona Nosotros no nos entonamos Nos ponemos contentos Que tú y tu familia Puede ser uno amargado Eso no es culpa de eso Bueno, nos vamos a discutir Delante de las cabras Muchachos No se pierdan el show Que va a estar increíble Chao cabro Nos vemos en el siguiente video No se dice Nadie te va a entender Como chao cabro Eso es de tatita Oh, el grupo de riesgo Y este es el botón Ya está grabando Ah, ya está grabando Pero ¿Dónde te dice Que está grabando? Ahí 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 Esto lo guarda No se pierdan